Montemaría presenta De familia en familia La pareja es en uno, en el otro, de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa De Familia en Familia nuevamente Saludándolos desde Montemaría en la Colona 3 de Octubre A todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios Tenemos internet, montemaría.org, diagonal web, diagonal web 2 También tenemos a través de los sistemas de televisión y cables Que nos bajan en diferentes partes Ahorita nos enlazamos con la 860 AM Y también redes sociales, Jorge Zárraga Entre paréntesis, Padre Jorge Zárraga O Montemaría Radio y Televisión O Padre Jorge Zárraga MJM También en Twitter, arroba PJ Zárraga Ahí se pueden comunicar nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92 Aquí en Tijuana Y sus alrededores En Chula Vista, área 619-420-1538 Y 420-1428 En Denver, Colorado, área 720-229-5642 Y ahí pueden hacernos llegar sus comentarios, preguntas, dudas, quejas, patatas, mordidas y pellizcos Y todo lo que más quieran Y nosotros las pondremos con mucho gusto En la celebración de la Santa Misa Hoy a las 12 del mediodía, con mucho gusto Y bueno, pues hoy tenemos un programa especial Donde vienen dos de nuestras hermanas de vida contemplativa Especialmente, Madre Graciela y Madre Yesenia Ay, es que ha de ser bien en coda Porque se me olvidó Y vienen a hablarnos Pues de su comunidad Que se encuentran allá en playas de Tijuana A lo mejor ustedes las conocen Porque siempre, pues cuando En algún evento que salen Porque normalmente no salen Son de vida contemplativa Tienen su hábito blanco Y su escapulario rojo Y su velo negro Y siempre están sorriendo Son monjitas muy alegres Muy amables Y obviamente, pues ellas tienen una espiritualidad ¿Qué es una espiritualidad? Jesús es el modelo de toda la vida religiosa Entonces se ve una parte Una forma de ser de Jesús Y se le imita Que se va a ser la manera como nos Como esa comunidad religiosa se imita a Jesús Y luego se va a traducir en un carisma Entonces, pues nos vienen a hablar Madre Graciela y Madre Yesenia Sobre su comunidad Y sobre su fundadora ¿Por qué? Aparte de que, pues fíjense Que va a visitarlas su fundadora O una parte de ellas Una parte de ellas va a venir a visitar A Tijuana Y ya que es, pues una Beata Ya está en ese proceso De ser declarada Santa Y bueno Déjenme saludarlas Para que ellas nos platiquen Porque, pues Qué mejor oírlas a ellas Que a mí A mí Ni al caso ¿Verdad? Entonces, saludamos a Madre Graciela Y a Madre Yesenia Bienvenidas Muy buenos días Muchas gracias por la invitación No, pues al contrario Gracias a ustedes Por venirnos a compartir un poquito De lo que son ustedes Su comunidad Y también hablarnos de su fundadora Que van a tener una visita Inesperada Pero muy hermosa Muy especial De unas reliquias De su fundadora Así es ¿Quién quiere empezar a compartir? A ver Sí, padre Este, pues nos da mucho gusto Estar aquí A las personas que nos están viendo En esta transmisión Nuestras oraciones por ustedes Y sus familias Nosotros somos de la orden De adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento Y estamos ubicadas En playas de Tijuana Y pues Va a haber una gran bendición Para Tijuana De que viene nuestra Madre fundadora En una reliquia ¿Verdad? La Beata María Magdalena De la Encarnación Del 20 de enero Al 15 de febrero Viene este De Roma Este ya Ha transcurrido Su recorrido Perdón Este Por Chile Viene de Estados Unidos También Y aquí Empezaría En la región de México A cada monasterio Es donde va Va a estar Esta reliquia De primer grado Que es un huesito De su brazo Y de su pie Entonces Es una gran bendición Para la orden Para nuestra comunidad Y también en este caso Para la arquidiócesis Diócesis de Tijuana En esta ocasión También pues Se ha hecho Un programa Muy extenso Para que Lo visiten Nos visiten En nuestro monasterio Se han este Visto grupos Que asistan Pero independientemente De esto El monasterio Está abierto Para En cualquier momento Que ustedes Quieran asistir O también A las celebraciones Y eventos Que se va a llevar A cabo El hecho De una reliquia O de un santo Que nos visite O que tengamos Nos recuerda También El hecho De que Estamos llamados A la santidad De que Ellos En su No nacieron santos Como nosotros A veces pensamos Que el santo Está pues Muy lejos ¿Verdad? Que no le llegamos Al alcance Sin embargo Viendo su vida Que más tarde Lo va a transmitir La madre Yesenia Entonces Vemos Limitaciones Y cosas Que también Tenemos nosotros Y que es un proceso De conversión Hay quienes Más radical Un poquito Más lento Entonces Cada quien Tiene su proceso Pero los santos Nos ayudan A ese camino De espiritualidad La espiritualidad Que ella nos dejó Es una espiritualidad 100% Eucarística Nosotras Nos dedicamos A la adoración Al santísimo sacramento Y estamos pidiendo Por las necesidades De todos ustedes Las necesidades Que nos llegan También Este les pedimos También que En nuestra página De Facebook De adoratrices Guión bajo playas Ahí nos pueden hacer Llegar sus intenciones Para en cualquier momento Y toda la comunidad Reunida ante el santísimo Pues estaremos pidiendo Por sus necesidades Ahorita pasaría A lo que es El programa Un poquito La reliquia Llegaría El 20 de enero Con el favor de Dios Aquí a la ciudad De Tijuana Pero Me permite Preguntarle algo Porque ella mencionaba Algo La reliquia De primer orden Si hay De primer orden A qué se refiere Como Nos puede explicar Un poquito Para que la gente Que no conoce Sobre esto Si Esta de primer grado Pues es en realidad Su cuerpo Es como decía Su huesito del brazo Y de pie Hay otras que nada más Pasan por la tumba ¿Verdad? Hay otras que Fueron su ropa Sus pertenencias Esa es la del segundo grado Y la de tercer grado Es la que pasa Uno con un lienzo O con algo Con una imagen Y queda como reliquia Ya vamos viendo De primer Segundo Tercer grado En eso consiste La reliquia Si esto es importante Sobre todo Por el hecho De que Como ya lo decía Son modelos De seres humanos Como tú y como yo Que vivieron una vida normal Con sus caídas Con sus levantadas Pero llegaron a vivir Una amistad con Dios De una manera hermosa Entonces Ahora sí Que si ellos pueden Quiere decir Que también nosotros podemos Entonces El hecho de tener Una religia También trae bendiciones Trae muchas bendiciones Así como Este Algunas ocasiones Incluso las sanaciones Experiencias Manifestaciones De cómo En su vida Agrado a Dios Y aún después Ya de muertos Sus restos Siguen siendo Manifestación De bendición Para todos ustedes Por eso es importante No tanto Por el hecho De que Se esté cometiendo Una herejía Porque muchos Saben También se agarran De ahí Que está haciendo Algo Que no se debe No Se venera Se veneran Las reliquias Y muchas veces Sepan donde Nos encontramos Es en la calle Ventisca 2380 Sección El Dorado En playas de Tijuana Y el teléfono Por cualquier Información Es el 664-631-1204 Ahí este les podemos Estar informando Y también por la página De Facebook El programa De la reliquia Va a consistir De que llega El 20 de enero Van a llegar En el vuelo De San Diego Y el 21 de enero Nos acompañará El señor Arzobispo Don Francisco Moreno Barrón A la celebración De las 11 De la mañana En nuestro monasterio Es misa dominical Para los que gusten ir Este Allá los esperamos Va a ser la misa De bienvenida El 22 de febrero Nos acompañará La parroquia De Santo Niño De Atocha Con su párroco El padre Carlos Castillo Va a ser una celebración A las 9 de la mañana Va a estar abierto El 23 de enero Va a haber Una hora santa Y celebración Eucarística A las 7 de la noche Con la participación De movimientos Católicos en acción El encargado En este caso Es el padre Héctor Emilio Nava El 24 de enero Habrá una celebración Eucarística A las 6 de la tarde Con la participación De la parroquia Santa María Estrella del Mar Que nos acompañará El padre Jonathan Valadez El 26 de enero A las 6 de la tarde Va a haber Una adoración Por los grupos De la adoración Nocturna De aquí En Tijuana Si alguien Gusta ir Claro A esta adoración En silencio Delante Del Santísimo Sacramento Están todos Bienvenidos Para el 27 de enero Tenemos una celebración Eucarística A las 6 de la tarde Con la parroquia Santa María Inmaculada De la Salud Que la va a presidir El padre Mónico Margarito Hernández Que es su párroco El 29 de enero A las 11 de la mañana Tendremos la participación De la parroquia De María Reina Por el padre Israel Ángeles Gil El 1 de febrero Habrá una hora santa De adoración Y de alabanza A las 7 de la noche Con la participación De la parroquia De San Bernabé Apóstol Y que la llevará A cabo El padre Miguel Ángel Sánchez El 3 de febrero A las 5 de la tarde Habrá una hora De hora santa Y concierto Con la participación De la pastoral juvenil A cargo del padre Felipe Diosdado En este caso Queremos invitar A todos los jóvenes A que se reúnan Este día 3 de febrero A las 5 de la tarde Es el encuentro De los jóvenes Con la reliquia Entonces Están todos Invitados El 6 de febrero Habrá una conferencia Sobre la Beata María Magdalena De la encarnación Por el padre Israel Ángeles Gil A las 6 de la tarde El 8 de febrero Habrá otra celebración Eucarística A las 6 de la tarde Con la participación Del seminario mayor Que la va a presidir El padre rector El padre Carlos Franco Candiani El 12 de febrero Habrá una celebración Eucarística De unción De enfermos A las 6 de la tarde Y aquí nos precedirá El padre Jorge Zárraga Él nos va a acompañar En esta celebración Para que lleven A todos sus enfermitos Él va a estar a cargo De esta misa De unción De enfermos Repito El 12 de febrero Es la celebración Eucarística De unción De enfermos A las 6 de la tarde Por el padre Jorge Zárraga Y el 13 de febrero Va a ser La misa De despedida Ya que El miércoles Es miércoles De ceniza El miércoles 14 de febrero Y el 15 Parte para La ciudad De La Paz Baja California Sur Parte la Es la reliquia Entonces Por este motivo El martes 13 de febrero Será la Celebración Eucarística De despedida Presidida Por el señor Arzobispo Emérito Don Rafael Romo Muñoz Y en este caso Será la Participación De los sacerdotes Con celebrantes En todo este programa Se están nombrando Grupos Parroquias Pero cualquier persona Que usted se siente Identificado Pueda decir En este momento Yo puedo ir a visitar La reliquia Lo pueden hacer Entonces va a ser Un gusto El que vayan a visitar A nuestra reliquia Y también Que nos conozcan Y estén en nuestro monasterio Nos dará mucho gusto Conocer sus necesidades Sus problemas Y nuestro apostolado Por decirlo así Específico Es orar por todos ustedes Por sus necesidades El estar delante Del Santísimo No nada más Es orar por mí Ni por mi familia Es orar por todo el mundo Por todas las necesidades Mientras más Nos lleguen Las intenciones Pues más Nos motivan ¿Verdad? También a esa entrega A esa oración Que día con día Vamos haciendo En nuestra En nuestra manera De vivir Como adoratrices Sí Y hay que recordar Que la vida De iglesia No se podría sostener Si no fuese Por la vida Contemplativa De hecho Es como Esas velas Que se consumen Delante del Santísimo Así son nuestras Hermanas consagradas Que dan fuerza Dan De hecho La vida sacerdotal Mi vida sacerdotal No podría ser Si no hubiese La vida de oración Que tiene Claro Está la vida activa Que ustedes conocen A nuestras monjitas Que también No podríamos hacer Si no fuese Por todo lo que ellas hacen Pero A ellas no las ven Todas las monjitas Contemplativas No salen En tele No están Afuera Pero ellas están Sosteniendo De una manera Increíble Intensa Lo que es La vida de la iglesia Y ya lo decía La madre Graciela Precisamente El hecho de que Ustedes pueden Visitarlas Pueden Ir a pedir oración Pedir Pues todas estas Necesidades espirituales Y ellas con mucho gusto Van a estar Orando Van a estar Intercediendo Por todos ustedes Así es que no Desaprovechen esta Gran bendición Que tiene la iglesia A través de sus Consagradas Y saber que hay Religiosas Que están Intercediendo Que están ofreciendo Su vida En oblación Continua En entrega Continua Por ustedes Hombre No saben La riqueza Y la fuerza Que ustedes van a Descubrir A través de este Sacrificio que hacen Estas monjitas Que yo les aseguro Que no significan Primera Que no 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 Este No que no Se quisieran Casar O que estaban Muy feas Y que nadie Las quiso No Son jóvenes Que sienten Este llamado De todos los tipos Me refiero Profesionistas Este Personas que tienen Un oficio Y el señor Las llama Y ellas Descubren que El matrimonio Es hermoso Pero descubren Que esto es Mucho más hermoso Renuncian a todo Para servir A Dios En su iglesia En el ofrecimiento Por todas sus oraciones Así es que Tenemos Tenemos una gran bendición Tenemos un gran regalo Ojalá que sepan ustedes Aprovecharlo Y exprimir a las monjitas Porque tienen mucho Para ser exprimidas Ahora vamos a escuchar A Madre Yesenia Que nos va a platicar Bueno Ellas Tienen su fundadora Quien es O sea Estas reliquias Que vienen Pues quien es esta monjita Que tiene de especial Que fue O que vivió Para que esta Pues esta Experiencia De que traigan Sus reliquias A lo mejor Muchos no saben De ella Y es precisamente Lo que ahorita En unos minutos Van a ser unos poquitos minutos Después hacemos la pausa Y regresamos Pero vamos a ver Quien es La fundadora Beata María Magdalena De la Encarnación Madre Hola Muy buenos días Gracias por invitarnos Padre Buenos días Auditorio Buenos días Todos los que nos están viendo Y escuchando Bueno Para saber Y para venir Más de lleno A visitar Las reliquias De nuestra madre fundadora Pues quien exactamente Fue verdad Madre María Magdalena De la Encarnación Nace un 16 de abril De 1770 Ella pues como todo Verdad Una niña Crece Y pues en su ambiente Es un poquito Inquieta Ella entonces Así como algunas Que yo conozco Exactamente así Con rostro angelical Pero inquieta Entonces ella Era muy inquieta Un día fue con su Con su mamá Visitaba mucho Los padres Pasionistas Entonces ahí la niña La niña chiquitita Va y bueno Se pierde Se pierde En el bosque Su mamá pues Muerta de miedo Y de incertidumbre ¿Dónde estaría su bebé? Su niña Que pues Perdida en un bosque Pues quien la encuentra ¿No? Ella siempre fue muy La mamá fue muy devota De María Santa María De los dolores Ella siempre le rezaba Entonces pues La buscaron Toda la noche A la pobre niña Y a lo siguiente día Le encontraron Sana y salva ¿Verdad? Esa fue una experiencia Que tuvo Después Fue Con su papá Salieron de paseo Con una hermanita La hermanita Era más dócil Entonces pues Era más Más calladita Más seriecita Les dice el papá Cuando llegan a la casa Métanse Porque Como hay carreras De caballos ¿Verdad? Entonces pues La niña María Magdalena Pues dijo Pues la curiosidad Mata al gato ¿No? Pues se quedó afuera La única que obedeció Fue la La hermanita Exactamente Se mete la hermanita Y a poco tiempo Pasa el caballo Y la hace Bolas ¿Verdad? Entonces por allá Va a dar la niña La niña entonces Pues sufre Un Pues sí Traumatismo Exactamente Gracias padre Y bueno No hay remedio Les dice el doctor La mamá La mamá igual Va otra vez Corriendo A pedirle a la Virgen María Santísima Que les ayude Y también los padres Los papás Son muy Muy de la Eucaristía Exponen al Santísimo Y le piden a Dios ¿Verdad? Que les ayude A sanar a la niña La niña queda Queda Un poco tiempo Se sobrepone otra vez ¿Verdad? Queda bien Y pues ahí está Otro Otro pues Milagro Exactamente De Dios Para ella ¿No? Después Estando ella En la cocina Con su mamá Llega Ve una piña Arriba De la De la mesa Bonita Grande Y bueno Le dice la mamá ¿No? No lo toques No te Es como decirle agarra Exactamente Y pues Hasta ahorita Ver a todas las mamás Que le dicen así A los niños Pues no hay función Para eso Al contrario Es como decirle Agárralo Y pues así pasó con ella Entonces va Se sube a un banquito Y en eso Que se desliza Del banquito Fue a dar por allá Y la piña le cayó Le hirió El ojo A la pobre niña Ahí van corriendo Los papás otra vez Con la Virgen María Santísima Es poner el Santísimo Y que Que vamos a hacer Con esta niña ¿No? Los pobres papás Angustiados Y la niña Pues le tuvieron Que amarrar las manitas Porque era muy inquieta Muy inquieta Ahora ahí viene La expresión Que no le amarraron Las manos De chiquito Exactamente Desde ahí Nace esa frase Entonces ya Pues le amarran Las manitas La niña Por un Se desliza De donde Están amarradas Las manitas Se aprieta El ojito Y se saca Una espina Cuando Llegan los papás Y la ven Dicen Es que me estaba Lastimando ¿No? Gracias a Dios No perdió El ojito La niña Y pues es otra ayuda Celestial Otro mensaje De que Dios Yo como médico Les puedo decir Que eso no No es normal Exactamente Perforarse el ojo Pudo haber sido Y sobre todo El hecho que nada más Apretándose Lo sacara Eso ya Sí Ya es una ayuda Pues celestial Ya es una Una seña Una señal Entonces pues la niña Ya desde entonces Ya como que dijo Bueno Ya no Ya es mucho Me falta mucho ¿Qué edad tendría? Tendría como unos Ocho añitos Nueve añitos Más o menos Cualquier semejanza Con la vida De ustedes Exactamente Mera coincidencia Mera coincidencia Mera coincidencia Sí Bueno Entonces Bueno Ya desde entonces Pues ya la mamá La empieza a llevar Más de fondo A la niña Enfrente del Santísimo A ver si así Se tranquilizaba Sí exactamente Se la pone en sus manos A Jesús Y le dice Pues yo no puedo Controlar como es Pero tú Puedes ¿Verdad? La niña empieza a ir Con la mamá Santísimo De incluso Sufre desmayos La niña Pero no es porque Tiene una enfermedad Sino porque ya es algo Que un contacto Ya más Íntimamente De la niña Con Jesús Sacramentado Ella empieza a sentir Como un amor Tan grande A Dios Que pues ya Empieza ahí A dar su vida En Bueno pues Nos vamos a quedar Aquí una pequeña pausa Hemos llegado a la mitad Del programa Y continuamos con las aventuras De la niña traviesa Que se convirtió en santa Y para que vean que Es una vida normal De una criatura Y la acción de la madre De llevarla siempre Buscando siempre al Señor Va marcando la vida De su hijo Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos Estamos en su programa De familia En familia Al verdadero amor No se le conoce Por lo que exige Sino por lo que ofrece De familia En familia Regresamos Bueno pues Estamos compartiendo Con madre Yesenia Yesenia Yasmina Es que Es una monjita Aquí Me confundí el nombre Y estamos Viendo A la tremenda Tremenda Beata María Magdalena De la encarnación Como buena niña Inquieta Traviesa Pero a mí me llama Mucho la atención La acción de su mamá Y la importancia De lo primero Que debe hacer Cualquier buen cristiano Es acudir a Dios Desgraciadamente A veces Lo hacemos al último Pero lo primero Es Dios Y después Todo el médico Lo que ustedes quieran Pero Y esto Obviamente Se queda grabado En el corazón De los hijos Que creo que fue Lo que le quedó Grabado A esta Hermana Bueno A fundadora Sobre todo Porque ella Pasaba por esas situaciones O las provocaba Con sus travesuras Y la acción De su mami Siempre Y luego A la eucaristía A la eucaristía A la eucaristía Que hermoso sería Que lo primero Que hicieran nuestros hijos Porque nos ven a nosotros Es Ante cualquier problema Situación Primero la eucaristía Y después Todo lo que Humanamente Se tenga que hacer Exactamente Bueno Nos decía De su santa fundadora Si Continuamos Ahorita ya estamos En la parte De adolescencia De María Magdalena Ella Pues como toda Jovencita Conoce a un chico Alfonso Que tal ¿Verdad? Alfonso Y ella pues Hicieron pues novios Tuvo novio María Magdalena Bueno Sus papás Muy de acuerdo Apoyándola en todo Como todo ¿Qué edad tendría? Bueno Tendría como unos 17 años Porque ella entró al convento A los 18 años Pero Imagínense aquí Los que me están Escuchando O viendo ¿Verdad? Imagínense nada más Cuando Y aquí viene La revela Bueno La revelación El transformas La transformación Ella Dios ¿Verdad? Se basa para Para todo Cuando pone el ojo ¿Verdad? Entonces Le dice Alfonso A mi querida María Bueno Era Catalina Se llamaba Catalina Mi querida Catalina Una música de fondo Muy suave ¿Verdad? Dice Mi querida Catalina Me tendré que ir A un A un viaje De negocios Entonces Catalina Dice Ok No te preocupes Yo te espero Y Alfonso Dice Cuando regrese Pues ya Nos vamos a casar Para esto No saben cuánta edad Tendría el galán Pues yo creo que Más o menos su edad Y Para Para irse Le regaló un cofrecito De muchas Joyas Se fue Los se despidieron Y él pues Se va Ella se queda Se va a su cuarto Ve el cofrecito Y dice Uhhh Verdad Que bonitas Y se las empieza A poner el anillo Que la esclavita Que todo Se mira en el espejo Y dijo Pues doy el gatazo ¿Verdad? Pero pues ¿A dónde me voy a ir? Para que me vean Porque aquí nadie me puede ver De todo lo que me dejó mi novio Y dijo Ay ya sé Me voy a ir A la iglesia Se fue a la iglesia Se puso ahí Y pasaba la gente Y pues la veía Ah que bonita se ve No se dio cuenta De que su papá Ahí estaba Sale el papá Oh Y vaya sorpresa ¿Qué estás haciendo aquí Muchachita? ¿Verdad? Y bueno La regaña Le dice Esos son los modales Que le había enseñado Ella pues se siente Pues como todo un joven ¿No? Así como Oh ya me Ya me cachó Ya me regañó Y pues sale corriendo a la casa Llega a la habitación Y todavía llega llorando Pero todavía se ve al espejo Y dijo Pero me veo bien ¿Verdad? Me veo bien Si no estoy tan fea Exactamente Y Pero pues ahí Sucede Que Le sale Jesús Sacramentado En el espejo En una cruz Y le dice Catalina Me abandonas Por un amor humano Ándale Ouch Pues ahí Es como que si se le cayeron Todo Todo lo que ella Tenía Se quita rápido Las joyas Y va con su papá Papá Quiero entregarme a Dios Y el papá dijo Pues la acabo de regañar Pues sí De hecho Lógico que se quiera ir Pero no La verdad Ya Jesús Ya le había tocado El corazón Más profundamente Entonces Es una revelación Privada Sí Exactamente Una manifestación Sí De Jesús Que se la manifiesta A través De el espejo Ajá Ahí sería Esa imagen Que tenemos Cuando entra al convento Sí Y Jesús se le revela Bueno Allí es cuando Dice A Jesús Que quiere Que por medio de ella La ha escogido Como un instrumento Para que sea ella Quien funde Una orden Cuyo fin Vida Luz Sea la Eucaristía ¿Verdad? Y entonces Bueno Pero un poquito Antes de eso Ella va Y para no hacerla Muy larga ¿Verdad? Porque aquí tenemos Incluso el libro En la tiendita De artículos religiosos De nuestro convento Está la tiendita Y tenemos Sí, 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 está bien Adelante Adelante Claro, miren Porque ahí está Para que los que quieran Al calor de una hostia Está muy interesante Muy interesante Bueno Entonces Antes de que ella Entre al convento Dice Papá Le daban largas y largas Mientras regresaba El pretendiente Para ver si Cambia de opinión Exactamente No, no, no Pero ella fue a hablar Con un padre pasionista Les pone todo lo que siente El padre pasionista Les recomienda Unas hermanas Hermanas Bueno, primero una orden Y esa no Después otra Y esa sí Entonces fue La llevó su papá ¿Qué comunidad era? Ah Son terceras franciscanas Ok En Isquia de Castro Entonces se fue Y llegaron El papá dijo Bueno, nomás Para que se le calme un poquito Voy a llevarla Y nos regresamos Lo que pasa Que el papá No se dio cuenta De que ella ya iba Con la decisión De quedarse Le dice Le salen las hermanas A verla Y ella dice Les dice muchas preguntas Pero una que cambió Ya todo Dice Madre ¿Qué pasa si yo Doy el salto Para donde están ustedes? Dice la madre superior Pues ya no sales Mijita Bueno Entonces En eso un descuido Salta Y dice Papá Yo me quedo aquí Yo soy de Jesús Sacramentado El papá Pues como todo un papá Llora Que su hija Pues se va a quedar Pero la apoya Porque también su papá Es un amante De Jesús Es la Eucaristía Muy importante Exactamente Con todo el dolor Se va Ella empieza María Magdalena Su Pues más profundamente Su amor a Dios Y allí Cuando se le manifiesta Jesús Es en el refectorio O le llamamos también El comedor Donde comemos Las religiosas Ella estaba riendo Haciendo el aseo En eso se abre La pared Y se manifiesta Jesús Con muchos ángeles Alrededor Y le dice Lo que ya les comenté Que quiere Que la elige a ella Como un instrumento Para hacer Y fundar Una orden Cuyo fin Sea Jesús ¿Verdad? Eucaristía Y bueno Los ángeles De blanco Rojo Por eso Todas las adoratrices Vestimos Lo mismo Que ella vio A los ángeles Vestidos así Para Estar Los ángeles Exactamente No No está bien Así tiene que ser Angelitos Caminando En la tierra Entonces Bueno El blanco Significa La pureza Real Hacia Jesús El escapulario Rojo Le entrega El amor Total A la eucaristía A Jesús Bueno Ahorita No tienen el velo Pero nosotras El velo Es Es como Nutrir El amor De Dios Por medio Del sacrificio Que es el velo negro Exactamente Es una forma De recordarnos Que por Para El sacrificio El amor ¿Verdad? Y bueno Por eso vestimos así María Magdalena Todavía sigue En esa orden Fue incluso A los 32 años Le eligen a ella Superiora O sea No fue Que ya lo tuvo ¿A qué edad tuvo Esa revelación? Como a los 18 Como a los 20 años O sea No fue Ah bueno Voy a empezar Es un proceso Para que hay que entender Que no se trata Que ya se me apareció Y ahora le salgo corriendo Y ya voy a hacerlo Tiene que pedirse Un discernimiento Un acompañamiento espiritual Por su director espiritual La revelación Que tuvo En ese momento Fue cuando ella Era novicia Entonces Había empezado Su vida religiosa Apenas Y no quiere decir Que ya iba a empezar Tiene que haber Todo un proceso Todavía ella se queda Si está Esforzando también En las virtudes En la vida religiosa Tuvo la visión Se entregó más a Dios Pero no se salió O sea Estuvo ahí A los 32 años La hicieron Superiora Todavía Duró Superiora A los 37 años Se fue Ya le falta poco A usted No Todavía me falta Un poquito Para pues Todavía no Ella Pues se va A fundar A Roma A los 37 años ¿Verdad? Y se va Porque Roma Es el corazón De la iglesia Y pues la eucaristía Tiene que ser El corazón ¿Verdad? De todos Nosotras Igual de todos Los laicos De todos De hecho es El centro De toda nuestra fe Exactamente Cuando iniciamos La misa Hay un promo Que dice El tesoro más grande Que tiene la iglesia La santa misa Exactamente Entonces pues sí Jesús Pues por eso Nosotros tenemos Aquí el logo De la eucaristía Al lado del corazón Significando que Dios tiene que ser Nuestro centro ¿Verdad? Ella se fue a fundar Por causas Después de dos años Que ella funda en Roma Cae la invasión De Napoleón Que se deja ir Con todo Contra la iglesia Que no dijimos De dónde había nacido ¿Verdad? En Italia En Italia Sí, perdón En Italia Y bueno Ahí fue al destierro A Florencia Ella estuvo Dos años Dos años Dos años Y después pues ya Regresa otra vez A Roma Después de dos años En En el destierro Bueno también Ella escribe Las advertencias Para las futuras Adoratrices En este caso Pues ahorita Nosotras ¿Verdad? Y ella A los Bueno Ya llega a Roma Y muere En un 29 de noviembre A la edad De 54 años Una bebé Exactamente ¿Verdad? Pero su vida Es increíble Es muy llamadora Y pues Fue Como cualquier Otra persona ¿Verdad? Traviecita Inquieta Pues teniendo Una relación De noviazgo Queriendo a sus papás Pero como Cuando uno Se entrega De lleno Ya Dios La va ayudando ¿Verdad? Entonces Ah Y aprovechando De las reliquias Que van a venir Nuestra madre Fundadora Hizo también Milagros en vida Como usted comentaba Padre Que pues Uno de vida Pues también Pues es Dios ¿Verdad? Pero a través De sus instrumentos Exactamente Ella Incluso Curó Bueno Se curó Una mujer De tuberculosis Que ya estaba Desahuciada Una niña De un tumor Un cardenal Que tenía La enfermedad De gota Y mandó Que a pedir A pedirle a ella Que rezara Por él Entonces Se sanó El cardenal Y bueno Y así Otras cosas También hizo Milagros Como Como cuando En el convento Se quedaron Sin aceite Las velas Porque pues Pues suele suceder ¿No? Que a la monjita Pues se nos olvida A veces algo Y pues ¿Y ahora qué hacemos? No hasta Bueno así le sucedió A esta hermana No No se precavió De que hacía falta aceite Pasó la noche Y pues se quedaron A oscuras Fueron con ella Porque era superior Y le dijeron Pues no hay Aceite Ya no vamos a hacer Más oficios Porque pues ¿Qué más hacemos? No se ve nada Ella les dijo Pónganle agua Entonces pues Las hermanitas Pues dijeron ¿Cómo agua? ¿Qué pasa? Pues no va a dar resultado Y dijo Pónganles agua Lo único que tienen que hacer Es obedecer Entonces pusieron El aceite Digo el agua En las velas Y prendieron ¿Verdad? Entonces ella dijo Esto es fruto De la De la obediencia Entonces Pero en realidad Ella era Ya estaba Ya estaba muy entregada A Dios Y bueno Estos son pues Los milagros Que hizo pues En vida Y ahora imagínense Que vienen las reliquias Ya y ahorita Está en el cielo Y la potencia Que uno Que tenga fe Y que vaya con mucha fe Lo que puede ser Dios A través de esto Entonces por eso Los esperamos A todos Para que participemos Exactamente Hay que recordar Que Lo que se hace O los milagros Que hace Dios A través de los santos Es precisamente Porque Fueron dóciles A la voluntad de Dios Se dejaron guiar Por Dios Y es cuando La gracia de Dios Fluye a través de ellos Y se manifiesta En una serie De Pues sí Manifestaciones Aunque son de plonasmo De sanaciones De incluso Santos que llegaron A tener don de bilocación Don de conocimiento Y hay en la historia Muchísimo de esto Y como a través De esta vida Pues no es más Que esa Esa comunión con Dios Esa unión con Dios Que hace que toda Esa gracia de Dios Se manifieste a través de ellos Y un signo interesante Precisamente De santidad También es que De hecho Para que se proclame Beato Y luego santo Son los milagros Que se van a dar Por intercesión Del santo O de la Beata O del siervo de Dios Que está en este proceso Entonces Ahorita está En el grado De beata Y está en proceso De ser canonizada De ser declarada Santa Y bueno Pues las reliquias No es que se adoran No Simplemente Se veneran Se reconoce La vida Especial Y que tuvo Esta María Magdalena De la encarnación Y que obviamente Para aquellos devotos Y que están Abiertos A la gracia de Dios Puede ser No solamente Una sanación Yo voy siempre Por lo más grande Que es una conversión Y la salvación De sus almas Entonces Yo creo que Si buscamos esto Pues ya Dios Dará por añadidura Lo que tal vez Humanamente Y temporalmente Necesitamos Como puede ser Una sanación Pero buscar Como tantas mamás O tantas jóvenes Que andan A lo mejor Que no saben Y ver la vida De esta fundadora De esta santa Bueno Beata Y como su mamá Lo primero que le enseña Es buscar a Dios El estar en contacto Con las reliquias Puede servir De mucha conversión Y también De salvación O sea De acercamiento A Jesús Eucaristía Exactamente Entonces Si los esperamos Les decimos Que vayan a visitarnos Verdad También para que tengan Una cercanía Con las madres adoratrices De playas De Tijuana Porque pues en realidad A veces se imaginan Que pues las monjitas Son Pues no son alegres No son Pues son más retiradas Pero pues realmente Pues somos Unas monjitas Como cualquier otra persona Los esperamos Para que vengan A visitar nuestra capilla Para que vean Nuestro carisma Y realmente Para que vean Que las reliquias O sea Vengan Con mucha fe Con mucha disposición De que Jesús Va a hacer algo Por ustedes A través de las reliquias ¿Verdad? Vayan Los esperamos Si no pueden ir A una hora Vayan a otra Nuestro teléfono Es 631-1204 Repitiendo 631-1204 Por favor Cualquier pregunta Que tengan Llámenos Llámenos Ahí estamos Para contestar Cualquier necesidad Que tengan Y también Hay que reconocer Que las monjitas Pues tienen que Sobrevivir Tienen que Vivir de algo Y el hecho Que ustedes Ayuden En una comunidad Religiosa A mantener A cuidar Porque Pues tienen que Pagar luz Tienen que Pagar agua Tienen que Pagar todo Tienen que Comer Está bien Que sean Santas Pero también Comen Entonces Pues el Acercarse A una Comunidad Y ver las Necesidades El hecho De ayudar A una Comunidad También es De mucha Bendición Para las Familias Para las Personas Entonces Ellas se Dan Todo Dan su Vida Entregan Su vida Para la Santidad De nosotros Y si Nosotros Ayudamos A las Comunidades Religiosas En especial Ahorita Que nos Vienen A visitar Nuestras Hermanas Adoratrices Pues que Mejor Que ustedes También Sean Bendecidos A través De la Ayuda Que puedan Brindarles A nuestras Hermanas Religiosas Pues Muchísimas Gracias Madre Yesenia Por acompañarnos Compartirnos Esto Este Calendario Lo vamos A tener Aquí En teléfonos Para que Si quieren Preguntar Sobre Las Actividades Lo tengan Ahí Y puedan Llamar Aquí También Sobre El programa De las Reliquias De la Beata María Magdalena De la Encarnación Fundadora De las Hermanas De las Madres Adoratrices Madre Muchas 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 Muchísimas Gracias Por todo Su Apoyo Padre Y allá Los Esperamos Del 20 De Enero Al 15 De Febrero Madre Yesenia Pues Muchas Gracias Por la Invitación Los Que nos Escuchan Nos Están Viendo Pues Gracias A cualquier Pregunta No Duden En Llamarnos Siempre Están En Nuestras Oraciones Porque Somos Las Adoratrices Intermediarias Entre Dios Y Ustedes Así Es Que Hay Que Explotarlas Exactamente No Les pongan Bombas Pero Si Explótenlas Ese Don Maravilloso Esa Entrega Que Ellas Tienen En En La Eucaristía Y Van A ver Las Bendiciones Que Ustedes Reciben A Través De Ellas Bueno Pues Nosotros Nos Despedimos Muchísimas Gracias Mañana Les Recordamos Tenemos Desayuno Conferencia Para Rayito Madre Y Y Un Servidor Allá En Chulavista El Sábado También Tendremos Ese Desayuno Allá En La Calle Segunda Y Compartiendo Allá El Trío Dinámico Y Ahorita La Santa Misa Que El Señor Les Bendiga Y Les Proteja Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ustedes Y Les Conceda Su Pavor Que El Señor Les Mire Con Benevolencia Y Les Conceda La Paz Amén Y Que Una Vida Sana Y Vigorosa Palpite Dentro De Ellos Amén Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Para Siempre Muchísimas Gracias Continúen Con Nuestra Programación Recuerden Dios Es Amor Y Te Ama Gracias Por Tu Atención De Familia En Familia Llega A su Fin Por Esta Ocasión Te Esperamos Mañana A Esta Misma Hora Recuerda Que Dios Es Amor Y Te Ama Bendecido Señor Las Familias Amén Bendecido Señor La Mía También